Fecha 12 en la división elite metropolitana y por la zona 1 se enfrentaban el puntero, amigos de Villaluro, frente a defensores Cervantes, Jatniki intentaba en la primera pero no podía, ante 10, malito el remate y pasaba cerquita del palo derecho del arco defendido por Germán 10, amigo de Villaluro que seguía intentando con García, pase hacia la derecha, llegaba el disparo y bien por el arquero de Cervantes Germán 10 en esta, quien tapaba era Silvio Dileva que va a tener una muy linda atajada en instantes, Viaje Russo a la derecha y quien terminaba definiendo era Santiago Pampin, el número 11 de amigos de Villaluro que abría el marcador 1 a 0 arriba el equipo de Cazulio y ahí está la volada de Silvio Dileva, bien por el arquero de amigos de Villaluro, ya pasamos al segundo tiempo donde Jorge Manito casi hace un golazo, intentó el número 7 meter ese taco pero no lo pudo conectar, Viaje Russo en la presión alta robaba el capitán malito y el segundo para amigos de Villaluro, bien por el número 7 remate rasante para aumentar la diferencia en esta, iba a descontar con ese golazo, Mauro Arias por arriba de Dileva definía y descontaba 2 a 1, estaba el partido 10 con la pelota, se adelantaba el arquero, pase a la derecha, la pared y la definición pero lo gritaba como un gol Dileva porque claro, era la última para Cervantes, triunfo de amigos de Villaluro, 2 a 1 ante Cervantes. Lo importante fue tener la marca, volvimos, volvimos a marcar bien, estamos bien, eso es lo más importante, si nosotros tenemos la marca, después los dos puntos ganan, 10 a 1 o 2 a 1 es lo mismo. La experiencia de lo más grande, para colaborar, estamos con mucha actitud, con temperamento, metidos, somos todos pibes del club, estamos laburando bien, así que la idea es seguir puntero y vener hasta el final. Y es el laburo, el laburo de la semana, entrenar, 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 bajar los brazos, la actitud y colaborar dentro de lo que se pueda para ayudar a los más chicos en el futuro del club. Sí, pero lo importante es la marca, estaba bien cubierto el segundo palo, que es lo importante y no bajar la intensidad en la marca, volvimos a que nos conviertan en un gol solo y eso es lo que buscamos nosotros. Me parece que no definimos, manejamos la pelota todo el partido y en la final, no estábamos llegando a segundo palo y tuvimos una desatención en el partido y nos costó un mal en contra.